Esto es Lo nuevo, 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 nuevo Lo más reciente Edwin Afata me dice por aquí Edwin Afata, Cristina Para Wilson Afata de parte de Julio Berchoque Proyecto Musical Sombra Vía En el cielo me indica Bailado, saco, suertito Saludos a ti señores De la canción Que pasamos La tercera guerra mundial Los unidos sobrevivientes Jopito Madilla Mi madrina Frida Bobatilla En Arancas Jopito Madilla Con cariño Para mi señor padre Toda la persona que una piedra está De el cielo me dice así A veces La vida es así Hoy día estamos aquí Mañana no sabemos dónde vamos a estar Solo Dios lo sabe señores Romario Álvaro Para Gregorio Enrique Que se vencieron Tus hijas lloran Madre Añoranos Y nosotros Estamos en vida Con cariño Para mis hermanos de Adonchullo ¡Este éxito! ¡Lo duero, 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 duero! ¡Cuál es tu, Bailani! ¡Locando para que el barra con! Cantando, chingas, cantando ¡Vamos, dorsita! ¡Echo, mi vidga! ¡Parece tu destino! ¡Ven, cátale el destino! ¡Destino! ¡Cállate su maldad! ¡Ven, mirando, convocando! ¡Así! ¡No me falta un rato dessa Eso ¡Me da, bebe! ¡Ven, mirando, convocando! ¡Ven, mirando, convocando! ¡Una más! ¡Ven, mirando, convocando! ¡Ven, mirando, convocando! ¡M ничегоxyz, em, mirando, convocando! ¡Ven, mirando, convocando! ¡Ven, mirando, convocando! ¡Ven vive su maldad! ¡Así! ¡Como dice! Yo te digo, aprende a vivir delante como hermanos, la vida es para Dios, la vida es muy pequeño. En una pata, ¿por qué lloras si nosotros terminamos a llegar a ese camino? ¡Sí o no! ¡Nada dura para siempre! ¡Por eso disfruta! ¡Canta de la goza! ¡Con las canciones de fronjitas de chumirillas! ¡¿O no? ¡Así! ¡Susun a pasar, ¿mes? China acusóan ¡C credits o! ¿Macia no purías, marías? ¡M習ического Una gran休 Depois, o necesito, ¿y? ¡Así! ¡Alg disco, padre es lo que leаете a echarle yPUaretas y vino donde los salgo pueden h hotel, medanudas,О y cuántos冷gos tomó itu. ¡Si, a si, a si, aking hoy en el juicio, en el juicio... ¡Así, a si! Chichukuna lupa, mana maja lupa Chichukuna lupa, mana maja lupa Uweyo me ributin, noita maja lupa Uweyo me ributin, noita maja lupa Vamos, chica Uweya, 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 uweya Chichukuna lupa, mana maja lupa Chichukuna lupa, mana maja lupa Uweyo me ributin, noita maja lupa Chichukuna lupa, mueimy, mu realizar Uweo me ributin, noita maja lupa Uweyo me ributin, noita maja lupa Frida, mamá, ¿por qué llora, mamá? ¿Por qué, por qué? ¡Soy un beso, sí! ¡Vamos! ¡Raca, hermanita! ¡Besos! ¡Mamá, mamá! ¡Aún todavía estamos conmigo! ¡Después de tantas dificultades que hemos pasado! ¡Puedo así llorar, que llorar! ¡Hermánita, salva! ¡Cantemos! ¡Vamos, Lepita! ¡Hermánita, salve! ¡Hey! ¡Llevar y salve! ¡Así! ¡Vamos, Lepita! ¡Vamos, Lepita! ¡Vamos! La vida es tan buena, a veces, que en los momentos que no hemos pensado nos recogí, seré un gatito. Dino Paco, ya no llores, la vida es una sola, aquí estamos tus amigos. Dino Paco, ya no llores, los amigos de Lima, Ánima de la Capital, Ciudad de los Reyes. Contigo, gatito, contigo, si no comas el día, ayer no has echado la guitarra. Salud, 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 planta de beneficios. Paso en tu destino, te levanta el destino, tu adresión alta, te verá tu culpa, tu forma en la guagua, tu maris, la guagua, tu maris, la guagua, tu maris, la guagua, tu maris, la guagua. ¡Así! Vamos, Perú. Vamos, Perú. El 9 de enero, somos Arequipa señores, es un aniversario de tu vida artística, por si te he hecho unirias, 18 años de vida artística. ¡Adresión alta, nuestra guagua, tu maris, la guagua, tu maris, la guagua, tu mamás. Allá nos vamos Romario, hermano Mi madrina frida Mi padrino es de Arancas Allá nos vamos Saludina Paco Oh no Tomé, pobrilé, bolsé Salud Con gusto, con gusto Vamos, muy marzo Vamos, muy marzo Vamos, muy marzo Vamos, muy marzo Florita Canita tiene gracia De sombra, mía, señores ¡Ajá! Florita de Chumivirgas Hace 18 años Consagrada Como ella es mi puta ¡Vamos, Perú! Cantando y cantando Ya no, ya no ¡Sonidos! ¡Ariola! ¡Ariquipa, Perú! ¡Ariquipa, Perú! ¡Ariquipa! Que hoy ya no están Pero igual, hermanos La vida es una sola Hay que disfrutar Hay que cantar canciones Y la vida Y la vida es para compartir Y salió con la rica De lo que es De estudios más Un abrazo para mis hermanos De todo De todo Chumivirgas Un abrazo Claro Por favor, de esto Un poquito Si me conectas Para poder Saludar a los que están Compartiendo la transmisión En los diferentes lugares En las redes sociales Un abrazo para toda la familia Que realmente Están compartiendo, por favor Realmente quiero agradecerlo Para mi gran amigo Cardita Molina Micheira Lima Fajonía Cerincha ¡Claro! El domingo Somos El abril de 54 En el local Condes Ríos El domingo 9 de enero La gran invitación extensiva A todo el Perú Y realmente quiero agradecer Amílcar Salwa Saludos desde Secocha ¡Wow! Para Cipriano Bautista Minio ¡Wow! De verdad, gracias Nos manda saludos Y felicitaciones Para nuestra florcita De Chumivircas Un abrazo para mi amigo Cipriano Para mi amigo Walter Alcabamán Calla Alexito Saxi Un abrazo Para mi amigo Rubén Chaya Para mi amigo Cardita Molina ¡Wow! Para Fermín Vilca Mendoza Rubén Chalca Cardita Molina Saludos para la florcita El 9 dice que se viene con toda la mancha Así que Cardita tenemos bastante cerveza Para compartir ese día ¡Florcita! Vamos a mandar saludos a nuestros hermanos Que están en redes sociales ¡Más canciones! ¡Más cancitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Igas ¡Vamos Sianis! ¡Vamos Sianis! ¡Vamos Inés! ¡Vamos Inés! ¡Vamos! Para la familia Hanan Máquilpe Y dónde están los cerveceros Arriba los cheleros Así, 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 así Un poquito más Dale, Gaviria Pasito Chavaño Besos Antullo somos Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Arriba Antullo Antullo toda la vida ¿Dónde están mis dañas? Ya se me han perdido mis dañas, María Salud María Hasta el furi Un poquito más Un poquito más Saber ya es tuyo, no es tuyo, solo mío Besos Papita Bobadilla Romario Álvaro Besos Frida Bobadilla, mi padrita, queja la canción Tal es Bobadilla, ya nos vamos a la ciudad blanca de Arriba 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 nos espera La segunda capitel de Perú Cantamos chicas que la música Eso Quinta, vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos a la llorar de Enges ¡Muena más! ¡Muena más! ¡Así! Para los hijos de las Darias ¡Que son de que abriste, abrita cerebesita! ¡Arriba a los chulos! ¡Con esto, wey, abrindo, nos vamos al revendero! ¡A la equipa! ¡A la equipa somos! ¡Celebrando el 18 años de su vida! ¡Artística de tu vida! ¡Dita, porcita de tu mente! ¡Eso! ¡No, capitulones! ¡Campilla, pata, ¿dónde estamos? ¡Oye, pobuna, charuacha, ¿dónde estás, wey? ¡Ajá! ¡Dale con ganas! ¡Ay, ay, ay, pobuna, charuacha! ¡Eso! ¡Cóma, dice! ¡Cóma, dice cuantito, chabuey! ¡Lo matamos, palú! ¡Así! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la Alliance! ¡A la Nueva land! ¡F низ cañar, adiós! Chica muy bien, no va a pasar Chica muy bien Chica muy bien, no va a pasar Chica muy bien Chica muy bien, no va a pasar Chica muy bien Esa Y todo lo que está haciendo My death Gave you a pleasure Guayalai, 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 Guayalai ¡Una más! Lo de mis protecciones, arriba el equipo ¡Más mejor! Después de esto, guayalai ¡Ajá! Familia, moririo, noche que ya hueico Nos vamos al equipo ¡Al equipo! ¡Al equipo! Somos una equipecita blanca centrales ¡Eso! Mi perdido, la verdad, bonita o un pañán ¡Ajá! ¡Pues vamos, papá! ¡Arriba, arriba, arriba siempre! ¡Perú! Otra puntita más, otra puntita más ¡Me siento a ti! ¡Eso! ¡Tengo que irme a mi vida! ¡Se acaba el horno y el choque! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Mamiga, caballo oscuro! ¡Mamiga, afuera, malditas! ¡Alex Saúl, guay! ¡Arriba siempre! ¡Arriba, chulo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Más canciones! ¡Vamos a los días! ¡Guantito Chamaño! ¡Adiós! 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 ¡Arriba, chulo y Márquez! ¡Saluda comercial, chulo y Márquez! ¡Saluda comercial, chulo y Márquez! ¡Adiós! ¡Adiós, chulo y Márquez! Tornado de verdad, mágica A los pueblos que se pinchan A los pueblos que se pinchan A los pueblos que hay que Arriba, palú Ese pasito así Otro pasito así Hermanitas, salvas ¡Va! Canciones que pasan Llevadas a la palestra De nuestro público maravilloso ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos los pines de churirircas! ¡Qué vida amada, retramada! ¡Fuer muchos! ¡Eso! ¡Cómo se baila, palú! ¡Cómo se goza! ¡Así! ¡Y lo que cae a los cerveceros! ¡Para! ¡Los han enamorado por la plaza Bonina Rudy Ventura José Chacuangasi Que están compartiendo la página ¡Portos 7 y 10 días! ¡Así! ¡Portos 7 y 10 días! ¡Cautas 8 y 10 días! ¡Atención! ¡Adiós! Tu chapasas, te voy a juntar con el pan Aquí vamos, chau, y las ames chutan Me soy un pesco y las comis, mucho ¡Ajá! 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 ¡Vamos, Perú! ¡Muy música, maestros! ¡Echale ganas! ¡Franco y Valencia! ¡Proyecto, música, ensambla bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Grabando! ¡Espíjate concierto! ¡Así! ¡Vamos, muchachos! ¡Grabadógrafos! ¡Franco y Valencia! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Espíjalo, grábalo, grábalo! ¡Espíjalo, grábalo, grábalo! ¡Así! Cómo baila, Blancita ¡Cómo disfruta! ¡Canciones! De ayer, hoy y siempre ¡Qué duro pasara de monta! ¡Rodrilo, dira fruto! ¡Salud! ¡Luis Zapata! ¡Cillero! 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 ¿Dónde está la chala? ¡La chala, mami! ¡La chala! ¿Dónde está la chala? ¡Adiós! ¡Cantemos, cantemos! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Cus! ¡Salud, salud! ¡Cantemos, cantemos! ¡Así! ¡Un cinciden! ¡Cantemos, cantemos! Juancito Chavaeo, ¿qué dices? Mis tardes. Tardes del chico y digan, nos vamos. Eso. Rupa a Santo Tomás. Santo Tomás. Saludos a ti. El cariño para todos los públicos. Gracias a Rodina. Saludos a la familia Fata, Radio Fata. Esteban a Fata. Para Dios, mi hijo amadí. Virginia Fata. Saludos a ti. La raña. Vamos, vamos, la luz. Así. Recuerdos. Que nunca pasaran de moda. Y de canciones de florcitas de chiquititas. Única. Original. Saludos a ti. La que te equivoques. Para las hermanitas Caife. Silvia Caife. Vamos a brindar como a todas ¡Arriba! Así, 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 así ¡Viva! ¡Sí! ¿Cómo estamos? ¿Nos vamos? ¿Quieren que se vea Florcita? ¿Sí o no? ¿Dónde está el señor Chasquita Chavallo? ¿Qué dice? ¡Ah, claro!